La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los grupos afines al poder encuentran modos de apropiarse de una buena parte de la renta generada con el crecimiento. La promulgación de normas y políticas macroeconómicas, el impulso a la seguridad jurídica y la reducción de la desigualdad de oportunidades debe depender del resultado y del análisis de estos tres elementos que acabo de mencionar. Muchas gracias.